a escuchar los ruidos y demás y me pongo un poco y yo 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 que se ha escuchado hay miedo y mi alma es que creo que es que creo que viene el camino de abajo del sotano y chavales que voy a bajar abajo el sotano voy a bajar por ustedes llevo la cámara por favor darle un like que quede registrado que si me sucede algo por favor que estéis registrados. No sé si bajar, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¿Quién es ahí? ¡Se ha apagado! ¡Se ha encendido la luz! ¡Hola! Sí, pues la verdad que esto acojona un poco, ¿eh? La verdad que no sé, no sé realmente. ¿Hay alguien por aquí? Que aunque esté aquí grabando, por lo menos me siento un poco más acompañado, ¿vale? Recordar, darle al like para que quede guardado, ¿eh? Por favor. Estoy aquí detrás de la cortina, tío, no sé, ¿eh? Bueno, muy buenas y bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal de YouTube. Bueno, chicos, pues hoy os lo prometí, ¿vale? Y hoy os enseño nuestra casa, cómo está quedando, ¿vale? Ya sabéis muy bien que estamos de reforma. Mirad, aquí es donde dejaremos en esta, en este... Aquí es donde haremos la nueva oficina para empezar a grabar, ¿vale? Y ya sabéis, ¿vale? Que tiramos este muro de aquí, ¿vale? ¿Qué ha sido eso, tío? Se ha escuchado un ruido, ¿no? ¿Sal por arriba? ¿Vale? Bueno, chicos, a ver, no vayamos a empezar a cerrar el viento, ¿vale? No me voy a empezar a rayar otra vez, ¿vale? Ya sabéis que he estado aquí grabando directos, ¿vale? En esta casa y están pasando cosas muy raras, ¿vale? Bueno, fijaros si estuvieron pasando cosas muy raras. Os voy a enseñar las notas, creo que las tengo arriba. Vení, vení, vení. Vamos para arriba. Vení. Mira, aquí creo que las tengo. Bueno, este es el cuarto de Mariela, ¿vale? Que tenéis aquí. Mira, aquí están las notas. Mira. ¿Veis? Aquí están las notas. Estas son las notas que nos han estado dejando todo este tiempo atrás. Ya no quiero ni pensar realmente, no quiero ni hablar del tema. La verdad, he escuchado otros ruidos y ya me saca el tema. Pero bueno, os quería enseñar realmente cómo está quedando la casa, ¿vale? Chicos, aquí están sucediendo cosas muy extrañas. Fijaros las notas que me dejaron aquí, ¿eh? Mira. Mira, estas son las notas, ¿vale? Que primero me pusieron... Bueno, no sé cuál fue en el orden cronológico. Las guardé por si acaso. Pero fijaros, la última, la última nota que me dejaron, ¿vale? Es, tienes que hacer lo que yo te diga, ¿sabes? Y búscame en el sótano. Escucho unos ruidos y demás y me pongo un poco... Se ha escuchado, ¿eh? Ay, Dios mío, de mi alma. ¿Me he escuchado eso? ¿Me he escuchado eso? Dios mío, que se ha escuchado fuerte, ¿eh? Su casillo. Creo que ha venido de abajo, ¿eh? Del sótano, ¿eh, chavales? Madre mía. Otra vez estamos aquí, por favor. Bueno, ahora vamos a... No puedo, de verdad, pero es que... Fijaros los vellos, se me ponen de punta, ¿eh? Chicos, pero esto lo tenemos que descubrir entre todos, ¿eh? La verdad, tengo en el sótano, tengo puestas cámaras ocultas. No sé si lo sabéis, pero tengo puestas unas cámaras, ¿vale? De seguridad en el sótano para averiguar qué es lo que está pasando en esta casa. Por favor, no abandonéis este vídeo. Por favor, no abandonéis este vídeo. No dejarme ahora, ¿eh? Darle like, que tenemos un objetivo, por favor. Y que voy a bajar abajo del sótano, ¿eh? Voy a bajar por ustedes. Llevo la cámara. Por favor, darle un like, que quede registrado. Que si me sucede algo, por favor, que estéis registrados. Bueno, vamos a ser valientes, ¿vale? Vamos a ser valientes. A ver, yo la verdad que estoy un poco acojonado, ¿eh? La verdad que voy a apagar ya la luz esta de aquí. Yo quería enseñaros la casa, pero no me quería meter otra vez en este fregado, ¿eh? Es que fijaros en el sótano, la verdad, voy a encender la luz. Porque es que... Bueno, pues que... A ver, es que... Yo no quiero bajar ahí, la verdad, porque ya la última vez... Creo que la luz está encendida. Yo la última vez la apagué, ¿eh? Yo creo que apague la luz, ¿eh? Chicos, no sé si bajar, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¿Quién es ahí? Se ha apagado y se ha encendido la luz, ¡hola! ¡Madre mía! ¿Viste lo que he visto eso? Ay, Dios mío, voy a tener que llamar a la policía, ¿eh? Yo llamo a la policía, chicos, no tengo que... De verdad, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo con esto, ¿eh? Que se ha apagado el sol y se ha encendido. Esto es una broma, dame una broma a esta gente, de verdad. Mira, 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 mira. ¿Quién es ahí? Ay, 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 Dios mío, de mi alma. Chicos, ¿qué hacemos? No sé si bajar. Tiene orgullo en la linterna aquí también para verlo mejor. Pero vamos a ser valientes, vamos a bajar, chicos. Vamos a bajar, tenemos un objetivo, darle a like, por favor, que quede aquí registrado. ¿Vale? Vamos a averiguarlo entre todos. Lo prometí en el directo y ahora es el momento. Aunque sea... He empezado el video para enseñaros la casa, pero vamos a averiguarlo ya. Vamos a bajar, chicos. Vamos a bajar nosotros. Vamos, vamos. Tío, de verdad que he hecho... Aunque vayas con la linterna cojona, ¿eh? Porque es que... Hostia, tío. Esto no lo tengo todo... Hostia, está todo oscuro, tío. Bueno, está todo oscuro. La verdad que no se ve nada completamente, pero... Chicos, vamos a ir andando por aquí. Aquí no me atrevo mucho. Pero de aquí lo tengo todo. Está todo ahora mismo. Que aquí tengo todo, 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 todo. Tengo todo lo de la casa porque como lo estoy poniendo... Como estamos de obra, ¿vale? Pues lo tengo todo aquí abajo. Fijaros cómo está todo, ¿eh? Aquí están los muebles. Mira. Allí no sé si podéis apreciar que está por aquí. Hostia, tío. Bueno, venga, hemos atrevido. Hemos dicho que vamos a pasar. Vamos a pasar por aquí. Chicos. Chicos, la verdad... Chicos, la verdad que esto acojona un poco, ¿eh? La verdad que no sé, no sé realmente dónde lo que puede suceder aquí. Menos más que estáis aquí con ustedes. Estoy grabando en la cámara. Y aunque esté aquí grabando, la verdad... ¿Hay alguien por aquí? Que aunque esté aquí grabando, por lo menos me siento un poco más acompañado, ¿vale? Recordar, darle al like para que quede guardado, ¿eh? Por favor. Vamos a ver. Detrás de la cortina, tío. No sé, ¿eh? ¿Quién hay? Sí, no hay nada aquí, tío. Aquí no hay nada. Uf. Bueno, chicos, pues la verdad que aquí no hay nada, ¿vale? Hostia, ¿qué ha sido eso, tío? Ha venido por ahí, me parece, ¿no? Eso que ha sido, tío. ¿Eso qué es? ¿Quién es? Oye, 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 oye. Oye, no me encierres. Oye, oye, oye. Bueno, bueno, bueno. Chicos, que me han quedado aquí encerrados. Que me han encerrado la puerta. ¿Lo habéis visto? ¿Quién es? Mariela, no serás tú, ¿no? Jessica. Oye, ¿quién es? Creo que está aquí. Creo que está aquí todavía, ¿eh? A ver. Oye, oye, por favor. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Oye, ábreme. ¿Por qué me encierras aquí? ¿Por qué me encierras? Chicos, que me han encerrado. Que ahí se ven los pies, chicos. Que lo estoy viendo desde aquí, ¿eh? Que me he quedado encerrado aquí en el sótano. Por favor, ahora más que nunca. Dale like, por favor. Dale que se quede aquí registrado. Chicos. Oye, ábreme, por favor. Ábreme. Ábreme, ábreme. Oye, no me dejes aquí encerrado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Oye. Chicos, que se ha ido. Voy a apagarla. Me enciende la luz. Creo que se ha ido, ¿eh? Creo que se ha ido, ¿eh? Oye, oye. ¿Qué es lo que quieres? Oye, oye. Se ha quedado. Oye, oye, oye. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Chicos, que no habla. Que se ha quedado ahí y no habla, ¿eh? Oye. No me estás dando una broma, ¿no, Jessica? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oye. ¿Qué me estás llamando, chicos? Chicos, lo estáis viendo. Que me estás llamando. Que vaya. Yo no sé. Pero, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué me vas a dar? Hostia, que se va. Que se va, que se va, que se va. Que se va. Oye, 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 oye. Espérame, espérame. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye. Hostia. Otra vez se ha parado, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Oye. Chicos, que me ha dejado una nota. Hostia, tío. No me atrevo, ¿eh? La verdad, ¿eh? No me atrevo, ¿eh? Me ha dejado una nota, ¿eh? Me ha dejado una nota. Hostia. ¿Qué pone? Yo la cogí muy rápida también. ¿Y si tiene algo? Ay, ay. Hostia. Espero que no tenga nada. Hostia, yo cogí muy rápido la nota, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que tiene? A ver, vamos a leerla. Te espero en la casa abandonada. Hostia, ¿qué caras quiere que vaya a la casa abandonada? Esto va a ser todo por lo de la muñeca de los directos, chicos, y todo. Dios mío. No sé qué hacer. Yo ya que estoy aquí tan cerca, lo vamos a ver igual. Por favor, seguid dándole, chicos. Acompañadme. Vamos a descubrirlo entre todos. Tenemos un objetivo. 5.000 likes. Vamos todos. 5.000 likes. Ahora, chicos. Vamos a descubrirlo. Vámonos, vámonos, vámonos. Me voy, ¿eh? Voy a coger las cosas. Voy a apagar aquí. Chicos, nos vamos ya. Nos vamos ya. Voy a coger todo. Voy a coger la mochila que la tengo aquí. Me la voy a poner. Uf. Dios mío. Madre mía, madre mía. Que hoy lo vamos a descubrir. Yo no sé quién será, por favor. Ojalá que sea una broma. Espero que sí. Que sea alguien que yo conozca, ¿eh? Porque es que hace en mi casa alguien. Estos son los ruidos y las cosas que estaban pasando en los directos, chicos. Vamos, vamos, vámonos. Vámonos, vamos a coger el coche. Vámonos. Bueno, chicos, a ver. Ya creo que ya estamos llegando, ¿vale? No sé si lo podréis ver desde aquí, ¿vale? En la casa está ahí, ¿vale? Es la que se ve allí en el fondo, chicos. No me atrevo a bajarme mucho, ¿eh? Porque es que no sé. En cualquier momento, ¿vale? Me puede aparecer por cualquier lado, ¿eh? Oye, oye. Está ahí, está ahí, está ahí, creo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene la muñeca! ¡Suscríbete al canal!